Encontramos en Playa Esterillo 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 Cuando las tendemos, un punto muy importante es qué hacemos en el agua, qué hacemos dentro del agua, qué hace nuestro brazo dentro del agua. El punto principal en la atracción es una actividad efectiva, y esta atracción se ve en tres partes, que es el agarre, digámoslo así, si esta es mi cabeza, abierto mi brazo adelante, hago una flexión de hombros, perdón, de codo, y como vemos, en este momento el codo casi no se mueve, lo que yo he hecho es flexionar mi antebrazo, y siendo adelante, flexiono mi antebrazo, esto se llama agarre. La mayoría de los nadadores tienen el defecto de no hacer un buen agarre. Proyectan su lazo adelante y lo profundizan casi recto y después lo flexionan. El agarre es importante, el agarre va, lo vemos, de adelante hasta que mi mano quede a nivel de mi nariz, esta parte se llama agarre. La mano ve al fondo del agua, al fondo de la piscina o al fondo de la mano. El agarre, el segundo punto importante es la atracción, la atracción va desde mi nariz hasta mi otejo. De tal manera que después de hacer el agarre, mi brazo se proyecta hacia el centro, hacia la línea media del cuerpo y lo traccionamos. Es importante que el ángulo debe ser específico, el ángulo de una atracción es o bien 90 grados o bien 100 grados. Para los nadadores de aguas abiertas, el ángulo de 90 grados es más eficiente, más eficiente porque este ángulo nos hace que nuestra mano esté cortando el agua precisamente a la mitad de nuestro cuerpo. Entonces dibujamos la trayectoria de agarre, tracción y ahora la atracción y la mano ve al lado. Recuerden que ven el agarre y la mano ve al fondo. Hacemos la atracción, la llevamos hasta nuestro ombligo y la tercera parte importante es el remate. Cuando vamos nadando, el remate es poderoso y hay que extender completamente el plato. De una manera que cuando tenemos la extensión adelante, estamos haciendo el remate también. Tenemos una extensión adelante y un remate. El remate es fuerte. ¿Por qué remate es fuerte? Porque es la parte que nos da mayor propulsión, el agua. Entonces estamos más hidrodinámicos y podemos prendernos adelante. Y proyectar nuestro cuerpo con mayor fluidez en el agua y con mayor velocidad. De hecho, estudios, donde puede ser que el nadador realmente no nada continuo como nosotros visualmente no vemos. El nadador nada con saltos. Y estos saltos son saltos de velocidad, saltos de aceleración. Siempre se producen cuando un nadador remate. Por eso, lo más importante en las tres bases, agarre, fracción y remate, es el remate fuerte. Además, la natación se caracteriza por ser un deporte de freno superior. La pregunta es esta, si nuestro tríceps, el músculo más fuerte del brazo, el tríceps tiene dos segmentos, el tríceps tiene tres. Si el tríceps es nuestro músculo más fuerte. Vale la pena utilizarlo si la natación es prácticamente un deporte de fracción de brazos, la respuesta es sí. Por eso, el remate debe ser muy fuerte y muy poderoso. El rolido debe acompasar el movimiento de toda la brazada, la brazada es bien adelante y bien atrás, bien adelante y bien atrás. Este rolido se hace al que se hace bien, que es proyectar una brazada gigante. Cuando queremos nadar en el mar, la brazada gigante es súper importante. En los muchachos, estamos dando pequeñitas brazadas que no nos permiten desplazarnos yendo dentro del agua. El agua, al tener tanta duración, hace que nuestro cuerpo se mueva. La única manera de evitar que el viaje se mueva hacia arriba o hacia abajo es con brazada gigante, con los brazadas gigantes, la respiración, la barbilla, ve, al ojo. Estamos sentiendo adelante y cuando respiramos, no es chavarilla, ve, al ojo. No podemos ver adelante porque vamos a traer agua. Muchos de los nadadores que nadan en el mar, cometen el rol de los que nadan ligeramente adelante, por eso tragan tanta agua a la hora de nadar. Una cosa importante es que cuando nadamos en el mar, tenemos la tendencia a perder la posición. Y esta es nuestra cabeza y todos nuestros pies, empezamos a sentirnos mucho. Entonces nuestro cuerpo comienza a ir en esta posición avanzando. Esto pasa porque la cabeza la tenemos demasiado levantada. Nuestra cabeza hay que bajarla. Así que cuando estamos nadando libre en el mar, estamos abiertos, un lado, un río, estamos nadando en esta posición. Y yo, estamos nadando en esta posición, donde la cabeza ven al fondo. Es muy importante también saber ya cuánto respirar y cómo respirar. Cuando uno echa en la cocina, es un metro y trae cada tres. En el mar y en las distancias de aguas abiertas, que son muy largas, hay que respirar cada dos trazadas. Ahora, es importante en cenar, cuando nos hacemos en una piscina, cada tres trazadas. Por el izquierdo, una, dos, tres. Lado derecho, una, dos, tres. Lado derecho. ¿Por qué? Porque en el mar, la corriente nos pega hacia nuestro hombro izquierdo, vamos a respirar solo por el lado derecho. Por eso es importante tener la habilidad de respirar por ambos lados. Si la corriente pega por el hombro derecho, bueno, respiramos por el lado izquierdo. Entonces, la respiración bilateral, emocional, es muy importante. Se respira de acuerdo a la corriente, de acuerdo a los oleajes que nos pega, de acuerdo a cómo nos pega ese lado. Una cosa importante es, ¿cuándo mirar adelante? Si estamos nadando, levantamos la cabeza, perdemos la posición hidrodinámica. Por eso, para fijarse adelante a la hora de nadar en aguas abiertas, lo que se hace es que aprovechamos nuestro brazo adelante y nuestro brazo adelante. Y en este momento, cuando este brazo está teniendo el agarre, entonces estamos levantándonos, 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 levantándonos. Y cuando el brazo tracciona, estamos viendo hacia adelante. Otra vez, vamos nadando, vamos nadando, y siguiendo hacia adelante, hago mi agarre, fracción, 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 y veo acceder. No es conveniente, igual, o realizar varias brazadas con la cabeza afuera. Lo conveniente es hacer una mirada. Yo voy nadando, hago mi agarre, mi fracción, me fijo. Si en este momento puedo ver adelante, sigo nadando normal. Y en caso de que no pudiera ver bien adelante, lo conveniente, no es seguir nadando con la cabeza afuera. Si no, vamos, vamos a la tracción, respiro, me levanto, y si no logre ver, sigo otra vez de nuevo. Sigo nadando de nuevo, y hago varios movimientos, varias brazadas, y después hago el intento otra vez de mirar adelante. Es importante mirar solo cuando se hace una brazada. Solo se mira adelante cuando estamos reaccionando, no cuando estamos recuperando. Porque esto nos utiliza más, nos une el agua. Tenemos que hacer mi agarre, solo cuando estamos reaccionando. Y eso nos permite apoyarnos del agua, apoyarnos fuertemente para poder sacar nuestro cuerpo, y ver hacia adelante. En el caso de la patada, la patada debe ser suave. Recuerda que la patada nace desde la cadera. Y en el caso de aguas abiertas, es muy importante no patear fuerte. Las distancias muy largas, son las que se realizan en el mar abierto, en el agua, que llamamos aguas abiertas. Con distancias de 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 kilómetros. Por eso la patada es suave y ligera. No queremos tener una patada muy larga, para no gastar mucha energía. No queremos tener una patada larga, que nos diga, que estamos cansándonos más de la fuerza. Entonces, la patada debe ser simétrica. Constante, pero suave. Constante, pero sin gastos de peso. En resumen, es importante mantener claros los aspectos. Es importante saber que no es lo mismo nadar en la piscina que nadar en el mar. Y en casos de edad tan fuerte como este, cuando una ola viene de frente, y estamos entrando al mar, lo importante es evitar que esa ola para chutar. Estos puntos de entrada de salida no vamos a descubrir ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!